En el capítulo anterior, uno de los villanos más queridos y recordados de todo el MCU finalmente lo logró, ser el protagonista de su propio show. El dios de las mentiras llega a la TVA teniendo un buen número de aventuras, desenmascarando una estafa y encontrando el amor. Dentro de lo que es de lejos, la mejor serie Disney y Marvel. Y recuerda, este video es una continuación de la historia de Loki que ya te contamos en este otro video. Este es otro resumen más de Loki, la serie. La historia comienza exactamente donde nos dejó Endgame, en Nueva York, y Loki escapando de los Vengadores. Nuestro personaje de cuernitos termina en el desierto de Mongolia, aterrizando al mismo estilo de Stark en la primera película. Loki intenta intimidar a los locales, pero un extraño portal se abre. Unos agentes salen de allí y buscan capturar a nuestro villano, pero este opone resistencia, por lo que… Se lo llevan, y también el tercer acto. Loki es llevado a un lugar extraño. Luego de ser registrado para ser enjuiciado, nos enteramos que se encuentra en la TVA, o ABT. Básicamente, tras una extensa guerra multiversal, los guardianes del tiempo establecieron una sola línea temporal, por lo que los agentes y este sitio fueron creados por ellos para proteger la sagrada línea del tiempo. Y si se genera un problema o variante, deben terminar con ello. Eso fue lo que le ocurrió a Loki. Nuestro protagonista es llevado a juicio donde es declarado culpable. Intenta usar su magia, pero no puede ya que en la ABT no se puede usar ningún tipo de magia. Pareciera su final, pero es allí donde conocemos a Mobius, un agente que está tras la pista de una variante que está causando muchos problemas. Se entera de que capturaron a Loki y busca interrogarlo y convencerlo de que lo ayude. Obviamente, Loki no colabora. Tras esto, Mobius le da play al video de nuestro resumen que hicimos de la vida de Loki. Nos enteramos de que Loki es DB Cooper. Y por un descuido de la gente, Loki logra escapar. Va en busca del tercer acto, y otro agente de oficina se lo entrega. Pero se topa con un cajón lleno de gemas del infinito, las cuales no tienen poder dentro de este lugar. Siendo simples, pisa papeles. Loki regresa a la sala de interrogación, donde puede ver toda su vida, pasando por sus muertes, sus traiciones, su futura amistad con su hermano y hasta su muerte. Tras esto, Loki reflexiona y decide ayudar a Mobius para capturar a esa variante, la cual es otro Loki. Pasamos a 1985. Unos agentes de la ABT llegan a una feria medieval y son atacados por la variante, quien controla a C-20, un agente. Tras derrotar a todos, se lleva a esta como rehén. De regreso a la ABT, tenemos una reunión para rescatar a la gente perdida. Vemos a unas variantes de Loki muy locos y se dirigen al tiempo y lugar, pero no hay nada. Mobius tiene una conversación con Rabona, su jefa, y quien está al mando de los casos, ya que ella duda de la lealtad de este Loki. Nuestro villano reformado es obligado a buscar información sobre dónde podría estar la variante, y entre sus papeles se entera del Ragnarok que sucedió. Esto le da una idea de dónde podría estar su variante. Es así que la variante se esconde en eventos desastrosos, ya que allí no puede alterar nada. La pareja va a ver si esto es real, haciendo algo de alboroto en Pompeya, y pues sí, todo sigue igual. Al parecer, estos dos llegan a congeniar. Incluso Mobius le cuenta su sueño de tener un jet ski. Tras haber recordado una pista de otra escena del crimen, Mobius y todo el equipo se traslada al año 2050, un centro comercial donde se oculta la variante. Mobius se separa de Loki, quien es escoltado por B-15. Los dos se topan con un tipo extraño que termina estar encantado y hechiza a B-15. Las dos versiones de Loki van conversando, pelean un poco, y nuestro Loki parece estar perdiendo. Mientras tanto, el resto de agentes encuentran a C-20, quien está en shock, y dice haber revelado la ubicación de los guardianes del tiempo a la variante. De regreso a la pelea de Loki contra Loki, la variante finalmente concreta su plan y lanza diferentes bombas de tiempo a diferentes lugares y momentos, desatando el caos en la A-B-T. Es allí donde se nos revela que Loki es mujer. Así es, esta variante es femenina y escapa, pero deja el portal abierto. Loki puede irse o esperar a Mobius. Y bueno... Descubrimos cómo la variante le sacó información a C-20, estando hechizada y viviendo una vida feliz. De regreso a la A-B-T, la variante de Loki debe hacer uso de sus habilidades para pelear. Así que... ¡Combat time! ¡Combat time! Ella sigue avanzando hasta que se topa con nuestro Loki. Y a diferencia de la conversación filosófica entre visión y visión, pues aquí se dan en toda la madre. Ok, llegó Rabona para acabar con todo. Pero Loki activa un portal y son llevados a un planeta al borde de la destrucción. Ah, y por cierto, aquí descubrimos cómo no le gusta que le llamen Loki, haciéndose llamar Sylvie. Tras quedarse sin batería para volver, buscan recargar energía. Se topan con una anciana que los manda a volar a los dos. Terminan colándose en un tren. Y aquí descubrimos que Loki tuvo propuestas románticas de princesas y príncipes. Mientras que Sylvie no habla mucho de su pasado. Nuestra Loki femenina se duerme, y al despertar se topa con esta escena. Pero todo esto llama la atención de los guardias, por lo que estos dioses deben pelear de nuevo. El desmadre sigue dentro del tren, pero en un momento lanzan a Loki por una de las ventanas. Sylvie recuerda que él tiene el dispositivo, por lo que va tras él. Pero en la caída, este se destrozó, por lo que... ¡Vamos a morir! Sin embargo, planean llegar a una nave que los sacará de este lugar. ¡Vamos a vivir! En el camino nos enteramos de algo interesante. Sylvie no puede crear recuerdos. Su hechizo solo toma las memorias pasadas de las personas, por lo que sí. Todos en la ABT tienen un pasado, siendo variantes, y no creaciones de los guardianes del tiempo. Llegan al lugar donde está la nave de escape, pero deben apresurarse para poder subir. Nuestros protagonistas hacen de todo. Se enfrentan a más guardias, pelean con más tipos. Incluso edificios casi les caen encima. Pero finalmente llegan. Están frente a la nave que los va a salvar. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! Loki y Sylvie se resignan. Saben que van a morir, por lo que ambos comparten un momento de honestidad y calma. Sylvie nos cuenta un poco de cómo fue capturada de niña, de la nada. Fue juzgada para ser borrada, pero logró escapar precisamente de Rabona, cuando todavía era una simple agente. Loki tiene unas últimas palabras de aliento. Eras una niña cuando la ABT te arrestó, pero casi destruiste la organización que afirma gobernar el orden del tiempo. Lo hiciste tú sola. Tú les viste la cara. Eres asombrosa. Se preparan para morir tomándose de las manos. Pero los agentes de la ABT dan con su paradero tras descubrir que juntos crearon una rama dentro de la línea temporal. La pareja nórdica es apresada. Mobius está molesto con Loki, pues confió en él y lo traicionó. Lo ve como una amenaza y de castigo lo pone en un bucle temporal donde revive una escena muy particular junto a Lady Sif. Tras repetir el momento una y otra vez, Mobius lo interroga y descubrimos que la línea que creó fue debido a que Loki se enamoró de Sylvie. Eres el narcisista más increíble y tóxico, Loki. Te enamoraste de ti mismo. Tras esto, la discusión continúa hasta que Loki le revela la verdad. Todos en la ABT son variantes y han sido engañados. Claramente, Mobius no le cree y lo vuelve a encerrar. Por otro lado, Sylvie está también presa, pero recibe la visita de B-15. La lleva de regreso a la tormenta para que no la rastreen y le pide explicaciones ya que no puede olvidar lo que vio cuando estaba bajo su hechizo. Todo fue real, solo le mostró su vida pasada. Mobius, por su parte, tiene la cabeza lo dicho por Loki, por lo que se reúne con Rabona y le cambia su dispositivo, enterándose así del interrogatorio de C-20, quien supuestamente murió debido al hechizo de Sylvie, pero se la ve muy bien. Y sí, Rabona estuvo allí. Mobius va con Loki, le cree y le pide su ayuda. Además, le da unas palabras de apoyo. Sin embargo, al salir, Rabona los esperaba con unos guardias. Y Mobius es ejecutado. Siempre te recordaremos como un grande Mobius. Siempre. Loki y Sylvie son llevados ante los guardianes del tiempo. Son sentenciados a ser borrados, pero llega B-15 y le da su espada a Sylvie. Por lo que sí, una vez más, los asgardianos luchan con todo y finalmente quedan solos frente a los guardianes. Sylvie enfurecida ataca directamente a uno de los guardianes, cortándole la cabeza. Pero los tres guardianes son falsos. Parece que han perdido, pero Loki tiene la idea de que sus sentimientos pueden romper la línea temporal. Por lo que se acerca a Sylvie y le dice... Así es. Loki muere. Sylvie toma a Rabona, pero no la mata. Es momento de que cuente toda la verdad. Espera, ¿qué? Así es. Loki sigue con vida y está en un lugar extraño junto a otras variantes de él. Por su parte, Sylvie intenta sacar la información a Rabona, quien le cuenta sobre el vacío donde son enviadas todas las variantes y posiblemente Loki esté vivo. Es allí donde decide colaborar con nuestra Sylvie para desenmascarar todo. Pero todo era una trampa. Viéndose acorralada, Sylvie se ataca a sí misma y desaparece, con la esperanza de llegar donde Loki. De regreso con los Lokis, nuestro protagonista exige explicaciones y le cuentan sobre Alliad, una gran nube que consume todo y está allí para devorarlos. Todos van a un búnker subterráneo y conocemos las historias de algunos de ellos, como la de Kid Loki. O el Loki clásico habiendo engañado a los humanos y escapando toda su vida. En escena, entra Loki presidente, quien es seguido de otras variantes. Al bajar, nos enteramos de un plan para tomar el poder entre las variantes y matar a Kid Loki. Es allí donde todo se sale de control. Y los Lokis comienzan a pelear. Por suerte, nuestro protagonista escapa junto a Loki clásico, Kid Loki y su versión lagarto. Mientras tanto, en otra parte, Sylvie llega a este lugar, pero cae justo frente a Alliad. Por suerte, Mobius estaba cerca y le da un aventón. Espera, ¿no había muerto? Todos llegan a juntarse cerca a la criatura de humo, ya que el plan de los Loki es matarlo, mientras que Sylvie volvió para hechizarlo. Se toman un momento para conversar. Y claro, el momento romántico lo protagonizan Sylvie y Loki. Pero no hay tiempo para más, es momento del plan. Sylvie le da el dispositivo que le robó a Rabona a Mobius y regresa a la ABT. Los Lokis se marchan y Sylvie y Loki van a enfrentar solos al monstruo. Todo parece ir bien, pero Alliad no se deja hechizar, estando listo para atacar a la pareja. Pero en eso… Así es, este Loki volvió para ayudar en la misión, desplegando un poder descomunal y creando una réplica exacta de Asgard. Alliad es engañado y da tiempo a nuestros héroes para que continúen con su plan. Sin embargo, el Loki clásico no puede más y sus ilusiones se desvanecen, sacrificándose como todo un héroe. Loki y Sylvie logran hechizar a la criatura y tras él vemos el verdadero lugar donde se da todo el engaño. La pareja llega al castillo y dentro está el villano central, aquel que lo planeó todo. No, ella no. Miss Minutes solo es una mensajera ya que intenta negociar, pues su jefe les puede dar unas vidas ideales, pero no aceptan. De regreso a la ABT, Rabona se encuentra descargando algunos archivos y Miss Minutes le entrega cierta información. Y cuando se está alistando para alargarse de la ABT, Mobius entra en escena, conversa con ella, pero el pobre termina en el suelo. Sin embargo, su vieja amiga tiene un último acto de bondad y lo deja allí, atravesando el portal y dejando la agencia. Mientras eso ocurría, Loki y Sylvie siguen adentrándose más en el castillo y ahora es allí donde finalmente conocemos a quien está detrás de todo. Ahora, en ningún momento dicen su nombre, pero sabemos que es Kang el conquistador. Él está muy confiado, pues sabe todo lo que van a decir y hacer esta pareja y les explica lo sucedido. La guerra de multiversos y ramificaciones fue real, pero él y una infinidad de variantes suyas fueron las causantes de todo el caos, por lo que decidió tomar a Lyod e ir erradicando universos. En un punto, Kang dice haber pasado cierta zona temporal, por lo que ya no sabe lo que sucederá a partir de allí, por lo que les da dos opciones a los Lokis. Matarlo, que el multiverso regrese y una infinidad de sus versiones desaten el caos nuevamente, o continuar como si nada y preservar la sagrada línea del tiempo. Loki le cree, pero Sylvie no, por lo que comienza una pelea entre los dos. Ninguno de ellos quiere acabar con el otro, por lo que cierran su pelea con un beso. Pero Sylvie lo envía de regreso por un portal a la ABT, y estando sola con aquel que le causó tanto sufrimiento, completa su venganza y lo mata, haciendo así que la línea del tiempo se ramifique de una forma impresionante. Loki, triste y solo, se recompone y va en busca de ayuda, por suerte se topa con Mobius y B15, pero… Ellos no recuerdan nada, y Loki queda impactado con esta escena. Sí, así termina Loki, pero confirmaron una segunda temporada. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta serie? ¿Crees que con esto se confirme el multiverso de Spider-Man? ¿A dónde habrá ido Rabona? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte y visitar nuestro otro canal Zapintop para más contenido. Nos vemos en la próxima.